Me encuentro con un saludo para mi amigo Eduardo, aquí me encuentro con su amigo El Payeto Chistolín, DJ, aquí se pueden suscribir a mi canal, ya tenía rato buscándome, hoy fue improviso, aquí estoy, por eso aquí me he visto, salud para toda la gente bonita, y le voy a tocar una melodía a mi amigo, nomás para que vea que su amigo Chistolín lo quiere, lo aprecia y lo ama mucho. Esta melodía se llama El Rayo, ¿está bien? ¿Cómo se llama la melodía? El Rayo, esta fue la melodía del Rayo, fue la melodía del Rayo, ahora ahí te vas una más perra, esta se llama La Ambulanza, y también para toda la gente que nos está mirando así como estos muchachos, saluda Carmen, anda un poco dormidón, pero ahorita va a ser muchas portabilidades, porque el vato trae buena actitud, ahí te va, La Ambulanza. Saludos para toda la gente bonita, bendiciones.